Grande es Jehová Y digno de ser alabado Una vez más La agrupación musical Protección Divina Presenta su segunda producción Titulado A preparar morada Se fue mi salvador ¡Aleluya! 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 Cuando llegue el final de mi jornada Con los ojos estaré en el cielo azul Contemplando su belleza incomparable En la célica morada celestial ¡Aleluya! 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 Cantaré Con el coro angélica Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Aleluya cantaré Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo En la gloria yo veré a los profetas Reunidos en la cena celestial Y con mi grito en la fuente de la vida Estaré repartiendo el maná Aleluya cantaré Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Aleluya cantaré Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Cuando yo esté en el cielo Cantaré melodías a mi Dios Cantos espirituales Cantaremos a nuestro Dios Por eso mis hermanos Es tiempo de prepararnos Y alabar a nuestro Dios Con un corazón muy rico y humillado Delante de Dios Vamos hermanos Vamos con gozo Hermana Silvia Cuando llegue el final de mi jornada Con los bandos se para en el cielo azul Contemplando su belleza incomparable En las bélicas moradas celestial Aleluya cantaré Con el coro angelical Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Aleluya cantaré Con el coro angelical Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo En la gloria yo veré a los profetas Reunidos en las cenas del enviar Y con mi Cristo en la fuente de la vida Estará que sepa el viento del mal Aleluya cantaré Aleluya cantaré Con el coro angelical Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Aleluya cantaré Aleluya cantaré Con el coro angelical Con el coro angelical Melodías tan bonitas que jamás he oído yo Y él nos dio vida a vosotros Cuando estabéis muertos En vuestros delitos y pecados Hoy es tiempo de alabarle a mis hermanos Con gozo y alegría a nuestro Dios Y la otra Y la gloria Sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gloria y al Hijo! ¡Gloria y al Hijo!